¡Okayyyyyy! ¡WUHH! ¡WUHUH! Qué pasa? A ver ¡Tobías, ya estás ahí diciendo que te estás... que no estamos online! A ver, ya estamos online Ya estamos aquí una vez más, y... ¡Uhh! La verdad es que... Mmmmm... No sé, Hoy no tenía, digamos, muchas especial ganas de jugar Reav by Daylight Que es lo que estoy acostumbrado a los martes Que recuerdo que ayer no pude hacer streaming porque... Bueno, tuve cositas que ya sabéis de llegar aquí a Madrid con el tráfico, a ver operación de retorno y llegué bastante tarde casita. Sobre todo cuando puse el tweet de la Game Boy. Pero bueno, entonces dije, bueno, vamos a respetar horarios, el martes es siempre variedad y hoy vamos a empezar aquí con Toadlast. Es un juego que siempre tenía en mente que quería jugar, pero siempre me ha dado el cague padre, aunque nunca lo he empezado ni me lo he acabado. Así que creo que va a estar bien porque seguramente me voy a pegar ahí cuatro sustances aquí de cachondeo, de frío, de buen rollo, ¿sabes? Pero bueno, todos hemos venido, ¿no? Y sobre todo que quería hacerme una serie de pasarme el juego. Sé que mi hermano, por ejemplo, hay que miedo, RIP, el XD. Sé, o sea, mi hermano ha jugado a este juego y lo ha dejado a medias. Es un plan, no sé, y yo la verdad que he jugado a juegos de miedo, a las NES, ya fue el que más he jugado así de nivel de miedo, hasta que llegas al punto que te acostumbras, hasta que haces del miedo. Pero me cuesta mucho, o sea, me cuesta muchísimo. ¡Madre mía, güey! Vale, creo que estamos live, ¿no? Todo funciona, no veo que hay frames perdidos ni nada, la CPU va funcionando bien. Creo que me estáis viendo, así que voy a poner tweet y empezamos ya. Vale, pongo aquí el enlace y le damos. El sonido no sé cómo está de fuerte. Creo que está bien, por lo que veo de los niveles de audio. Por lo menos mi voz, a lo mejor lo bajo un poco, si veo que tal. Pero bueno. ¿Que alguien tiene hermano? Sí, tengo hermano. Tengo hermano, amigos. ¡Ahí está! Hola, Ferhub, ¿qué tal? Bueno, vale. Parece ser que ya está funcionando esto. Voy a bajar un poco el sonido. ¿Agacharse si no? ¿Cómo que agacharse si no, tío? ¿Qué es esto, tío? Gráfico es muy alto. No sé, estoy bajando el sonido, pero... No sé si baja el sonido. Bueno. Hostia, tío. ¿Normal, difícil, pesadillo o demente? Normalmente suelo jugar difícil porque está fácil, normal, difícil. Así que bueno, voy a mantener esto porque no sé hasta qué punto va a ser. ¿Contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual, gracia? ¡Ah, que lo disfrutes! Eres miles, upsur, un ambicioso periodista de investigación que está a punto de conocer en infierno, en la tierra siempre deseoso, ahondar en historias que ningún otro periodista atrevería a investigar. Buscaras en un lugar secreto, en el corazón de manicomio del monte masif. Sobrevive con tanto tiempo que puedas y registro todo. No eres un luchador, así que para moverte por las ruedas del monte masif, de verdad, verdad. Tú sí que las opciones serán correo, ocultarte o morir. ¿Qué? 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 Pues no lo sé, Dizzy Freddy, no tengo ni idea si voy a tener skins o lo que sea. Entonces no te puedo responder, pero bueno. Comisarios al azar de departamento, criadores al asistir al seminario de este, ah, animal rancher, criadores al asistir al fin de semana, y si, esta noche se acosta todo tarde, puede ser que van algunos helicópteros, vuelos rasantes cerca de Houston, Shiver Throne o no sé qué, parece que los servicios del parque de Arafo van a fumigar una plaga de insectos que afecta a los haces plateales. YOLO. You only live one time. Iba a hacerlo, tenía pinta de hacer el stream de noche y tal, pero con la puerta cerrada, pues no pegar gritos, pero es que como me pongo aquí con la puerta cerrada, grito seguramente luego me llame a algún vecino y diga, ¿qué hace eso, loco? Entonces, pues por la tarde, intentaba bajar la persiana, que creo que es lo máximo que puedo bajar, nadie de mente. ¿Te quieres apear? ¿Dónde nos hemos metido, Gerarín? ¿Dónde nos hemos metido? ¡Oh, oh! ¡Pilas, pilas, pilas! Sé que no me conoce, pero te voy a hacer rápido. Podrían estar vigilando. Trabajé durante dos semanas de instalación en sistemas psiquiáticos Murkoff, en el monte Massif. Como consultor de software, me temo que estoy incrementando un montón de cuerda con facilidad, pero que les joda. Están ocurriendo cosas terribles. No lo entiendo. Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi. Los doctores hablan de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos, de algo que habían encontrado en la montaña y que les había estado esperando. Murkoff está ganando dinero, costa hacer mucho daño. Bueno, daño a muchas personas. La verdad es que se había dado. ¿What? Bien, 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 bien. De noche no vengo ni de historia. Hostia, tío. Sé que lo voy a pasar mal, tío. Lo voy a pasar un poco mal, pero bueno. Se me están poniendo los pedos de galina y se lo he empezado. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Además, tengo pensado de subir todo esto a YouTube. Conforme subimos luego. Los objetivos son actualizar tu libertad periodista. Tabulador, yo no tengo las notes. Bueno. Estoy igual. Ay, milagrosamente se cierran las puertas, ¿no? Me parece perfecto. Bueno, no voy a gastar la batería ni nada. Bueno, lo típico, oye, vienes a un manicomio... Tío, pero... ¿Qué cajones? ¿Cajones? La virgen. Password. Ah, con la I, con la Q me muevo para los lados. Bien. La F y la G, ¿hay algo? No puedo darle algo de usar. No. No. Y bueno, luego, como me iba diciendo de subir todo la serie a YouTube. Y si puedo... Para abrir rápido una puerta, puse el botón izquierdo al atón. Para abrir despacio una puerta, mantén. ¡Wow! ¡Wow! Adrián, ¿quieres pegar los sustos o cómo va eso? ¿Qué es esto, tío? Levento. Los móviles pierden la cobertura de repente a un kilómetro, perfecto, y medio del hospital. Pero más que pérdida, ese no me parece cosa de inhibidores. La corporación Murko tiene un largo de historia de rentabilidad disfrazada de calidad, pero nunca en suelo estadounidense. No sé qué piensan obtener de este lugar, pero tiene que ser algo importante, pues, que esta historia sea la que por fin acabe con estos cantones. No sé si debería poner el stream en plan de lenguaje y cosas, porque... What the fuck? What the fuck? Ahí había uno, tío. Y han encendido las luces. What the fuck? We fucking lost, boys. Me van a pegar los típicos sustitos, tío. ¿Qué coches son estos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Que cagao soy, el amor de Dios. Vale, está cerrado. ¡Giro! Ahí, ahí, ahí. Típico. Lo típico, vamos. ¿Cómo empiezas aquí? Vamos, me tendrán que empezar a explicar las cosas de luz, oscuridad, etc. ¡Wow, man! ¡Oh, tío! No se puede pasar. We fucking lost, boys. We fucking lost, boys. ¡Oh! Ya, tenés. ¡Oh! Puedes saltar, pero no para ganar espacio. ¡Oh, vaya! ¡Qué casualidad! Una puerta rota, my friend. Lo ponen ahora, perfecto, para que... De desuso, ¿no? La puerta esa va a estar más que bloqueada, por tanto paso. Entiendo que tiene que ser esto por aquí. Espacio, no sé qué. Puede ser que no te puedas caer fácilmente. Música épica. Susto, susto, susto. Música épica. Usa F. What the hell? Recuerda, piso nocturna, consume la batería, úsala bien. What the hell? Música épica. Sonidos sonan pasos, por algún lado. Joder. Nice try. Buen intento. Oh. Oh. Pensaba que eso había ido a alguien, ¿eh? Y ahora es princesa, can answer you in English. Wow, man. Oh, puedes cerrar las puertas. Ahí está alguien. Intenta abrir. Ah. A ver. Dice documentos. Estado de terapia. El paciente afirma haber progresado. Estado de asesorio. Lúcido. Derejido a asesorio. Vamos. Están empezados. Fase 4. Diagnóstico. La espinometría. No reveló. Una acumulación bronquial. La centrifugadora. Bueno, no. Tampoco puede separar. Va a haber eritrocitos. Muy preocupante. Resonancia magnética. Revolón. Un ciclo. Risa. Risa en estado en el REM. Billy preguntó por el estado de la demanda de su madre contra Murkoff y el maricomio. Esto supone un fallo de seguridad que ha tratado freco. A pesar de que Billy afirma haber descubierto la verdad de los sueños de sangre de la rata de Traher. Nota. El único Traher que aparece en los registros de la compañía es Richard Traher. Un ejecutivo de investigación de serro. Todos los enfermos y el personal de seguridad deben ser interrogados y habrá mejor la cobertura de las cámaras de vigilancia para incluir biométrica analítica. No sé si ha pasado algo por ahí delante porque no he visto nada. ¡Wow! 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 Los típicos de que hay sangre y esas cosas. Wow Wow Todo cerrado Aunque hay sangre por ahí Toma por saco la bicicleta, hombre Lo típico que se va a caer, el conducto de ventilación Bueno, primero loco que nos encontramos ¿Cómo era? ¿Cómo era? Dios Creo que era eso Hay un tío ahí muerto, colega ¡Sé la puta la virgen, satanás! Ahí hay otro, ahí hay otro ¡Sé la puta la virgen, satanás! ¡Sé la puta la virgen, satanás! Hostia, esto es una de seguridad No puede enfrentarte a ellos o te refonderte Las puertas principales se abren desde la sala de control de subida ¡Sé la puta la virgen, satanás! ¡Sé la puta la virgen, satanás! ¡Sé la puta la virgen, satanás! ¡Sé la puta la virgen, satanás!